Hola mis amores, muy buenos días, ¿cómo están? Ya nos despertamos, mi esposo anda en boxe, ay Dios mío, casi la riego, yo ya ando, miren, cambiadita y todo, siempre soy la primera en despertarme junto con Daniel, si estamos en vacaciones o es este fin de semana, pero mi esposo, miren, no sé, me sorprende porque él siempre anda en pants o en su show, miren, si anda cambiando, ay mi corazón lo agarré y miren, de verdad que a veces por eso, por eso si lo ven un poquito molesto porque no, no, él nunca se molesta, de hecho, de verdad que él nunca se molesta, o sea, cuando digo molestos porque ustedes lo notan, porque ya lo conocen, es por eso que me dicen mami, por lo menos avísame y le digo, si te aviso es como actuado, entonces no me gusta a mí lo actuado, me gusta más algo así natural, y aunque él luce pues de esos boxers, o sea, boxer, nunca ha usado tanga o calzón de esos de los, calzón, este, pero bueno, no hablemos de calzones, de verdad que sí me dio risa, y allá está mi otro corazón hermoso, ¿dónde está mi amor? Hola amigos, say hola amigos, say good morning, bye, ya dijo goodbye, buenos días y adiós en inglés, Daniel habla más inglés que español, y aunque él no habla mucho ni inglés ni español, o sea, apenas dice muchas palabras y frases, y nosotros le decimos, y canta, le gusta cantar y todo eso, ¿verdad mi amor? Se me queda viendo mi hijo como diciendo, está hablando de mí mi mamá, él en las bañanas y viene aquí con papi, con mami, guay papi, dile cómo están, say cómo están, say cómo, say cómo están, papi, you want your phone, say hey, say cómo están, ¿Cómo están? Ya ven, no, si es un convenciario, es bien abusado, mi Dani, mire, ya agarró su teléfono, porque se lo va a quitar su papá, porque no nos gusta que esté tan temprano, pero quise que escucharon su vocecita, Daniel, Daniel es bien, bien, súper inteligente, y bueno, mis amores, quería saludarles, casi no me gusta grabar así, con la cama destendida, pero pues como sabemos, esta es la vida real, esta es la vida real, mis amores, así que, hoy es treinta y uno de diciembre, bendito sea el señor, gracias a Dios, yo ya me levanté junto con mi esposo hace ratito que estamos despiertos, pero apenas ahoritita les empecé a grabar, este, él se estaba lavando ahorita los dientes y todo, pues ya le dimos gracias a Dios, luego, luego que nos despertamos, le dimos gracias a Dios por, por habernos permitido amanecer con vida, mis corazones, con salud, y pues, hoy tenemos un día tranquilo, pues, porque no trabajo, y para, aparte de que no trabajo, amaneció, amaneció, amaneció lloviendo, hay pronóstico de lluvia, no sé si se alcanza a ver desde aquí, no puedo salir, bueno, les voy a, voy a voltear la cámara, así amaneció el día de hoy, así, miren quién está aquí, ahí está mi velita, aquí está Miki que les dice buenos días, muy buenos días, pues así es, mis amores, hoy hay pronóstico de lluvia, los planes para el día de hoy, pues, estar tranquilos aquí, seguir limpiando, siempre nos gusta limpiar, siempre, eso es una rutina diaria de mi familia, limpiar, limpiar, y limpiar para mantener siempre la casa en orden y bien limpia, para que las niñas aprendan a, a, a hacer un estilo de vida en donde ellas sepan la importancia de ser limpio y ordenado, y pues, mis amores, así es como fui educada, este, hoy, pues, primeramente Dios con el favor de Dios, hay cosas que hacer, tengo las uñas de aquí, pero ese día ya estaba bastante cansada, no me hice la, el, el pedicure, voy a ir a que me hagan el pedicure, porque miren, traigo unos pies, se los voy a enseñar, nada más pueden ver un pie, acá está el otro, lo voy a acercar, a ver, Miki, a ver, Miki, así traigo, así traigo mis pies, mis amores, y pues, como siempre ando con zapatos o tenis, porque pues estamos en temporada de invierno, pues, este, casi ando, entonces, al ratito, ahorita que, bueno, en cuanto salga, voy a salir de un solo jalón, a comprar unas cositas, que necesito comprar, que me tocaron ponerlas a mí, nos la vamos a pasar con mi amiga Silvia, de nuevo, con su familia, y unas vecinas de ella, invité a doña Ana, ojalá y se anime a ir, y este, pues ya al ratito les sigo grabando, mis amores, conforme vaya pasando el día, así que, pásensela bien, al ratito nos vemos, bye. Miren, este, quiero comentarles rapidito, mis corazones, que ahorita vamos a ir a, a ver una casa, ojalá y me den permiso de grabar, este, yo pienso que sí, porque no, no hay nadie viviendo ahí, o sea, yo le voy a decir a la, a la de, a la persona de, bienes y raíces, que, porque no gusta hablar en inglés, o sea, el realtor, pero en español, de bienes y raíces, a mi agente de bienes y raíces, eso, 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 miren, también quiero avisarles, mis amores, quiero que despidan a Frijolito, tal, mi amor, ah, lo vamos a dejar libre, mis corazones, porque dice mi esposo, y dice Karen, que ya bajó de peso, Frijolito, pero no me lo pegues papi, que da miedo, miren, a mi me gusta, papi, que tiene en su, ay no, estaba comiendo, estaba comiendo, oh, miren, a mi me gustan mucho los animalitos, mucho, 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 pero, quiero que estas imágenes se queden, porque Frijolito ya se va con su familia, a mi no me gusta tener a los animalitos encerrados, mi esposo lo trajo, porque pensó que, aquí podía ser un buen hogar para él, y pues, imagínense, estaba en la calle, y no queríamos que lo atropellaran, ya les iba a filmar en el carro, pero, aquí el señor Cortina, o sea, mi marido, no quiere que ya grave, llevan sus cubrebocas, mi amor, Karencita se va a quedar con mi Dani, se tiene que despeder de Frijolito, y este, ya vamos a llevar a Frijolito, este, y bueno, mis corazones, ya estando allá, hace bastante frío, acá está el mío, mi amor, bajó bastante la temperatura, súper, súper, bastante, porque tiene sudadera, y bueno, mis amores, ya nos vemos en un ratito, este, ya les grabo cuando esté allá, ok, ratito, nos vemos, ahí va mi esposo, no quiere dejarlo cerca de la carretera, y yo siento feo, mis hijas también, Karen se quedó llorando, por eso, por eso yo no me quería encariñar, porque, yo soy muy, muy chillona, y ahora siento feo que Frijolito se quede ahí solito en el frío, pero pues yo sé que las tortuguitas viven en el frío, o en el calor, que no, no hay clima para ellas, siento bien fea de Frijolito, y tengo ganas de llorar, pero bueno, ya que venga mi esposo, porque tenemos la cita, y bueno, ya luego les sigo grabando, porque si no, me van a ver llorar, hola, hola mis amores, ya estamos aquí en una de las casas, voy a enseñarles, esta es la entrada, tiene de estas puertas, tiene una puerta, como pueden ver, está muy bonita la entrada, tiene un closet, un closet para las chamarras, y buena vida, esta señorita bonita, es mi agente de bienes raíces, se llama Amanda, ella es la que nos está ayudando, pues si necesitan información, se las voy a dejar aquí abajo, en la casita de información, toda su información, su teléfono, su nombre, para que la contacten, pues si necesitan una casa, ok, vamos a ver el tour, acá está el comedor formal, aquí está el comedor, acá está como un, una sala, aquí me gustó mucho esta casa, mi amor, esta casa me gustó muchísimo, 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 mucho, y acá está la sala, la sala, acá está mi marido hermosote, aquí está otro comedor, aquí está la cocina, la cocina, muy espaciosa, aquí está el pantry closet, acá está un medio baño, me gustó mucho esta casa, mucho, mucho, miren, ya me estoy enseñando mi barriga, un medio baño, voy a, voy a voltear la cámara, para enseñarles mejor, miren, este es el medio baño, ok, es este, este es otro, dining room, no sé cómo se le llama en español, lo voy a traducir, comedor, 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 miren, me encantó esta casa, la verdad, yo me imagino que acá está el garage, pero ahorita se los enseño, y vamos antes que se oscurezca más, está bastante grande acá atrás, la yarda, bastante, bastante grande, miren, muy grande, plana, tiene su, está cerrada, miren, tiene un caminito aquí de piedritas, le dejaron una mesa aquí, como un patiecito ya hecho, miren, miren, tiene su face, tiene una casita ahí que dejaron, pero ahorita ya no se mira muy bien, porque voy a ponerle la luz, oh ya, miren, está allá atrás, no se se mire muy bien, y me encantó este patiecito de piedritas, ahí donde va caminando mi princesa, todo esto me encantó, son unos maceteros que hicieron esta casa, miren, este otro patio, para hacer un porche, como el que está en mi casa, está, me encantó esta casa, la verdad, me gustó bastante, aquí para sembrar mis legumbres, miren, está precioso, precioso, me encantó, me súper encantó, bueno, vamos para adentro, ahí está mi Joanita, les va a saludar, Valerita, cierra la puerta, amor, y me gustó porque tiene esta puertita, para los perros, vamos allá arriba, me gustó que tiene esa puerta, y tiene este, vamos para la parte de allá arriba, vamos cruzando el dedo, y acá en la parte de acá arriba, están las recámaras, vamos a ir al máster, el máster es aquí, ok, mi Samana nos va a llevar al máster, miren el techo, muy bonito, muy bonito, pintado, sus ventanas, y ahora vamos al baño máster, ay, está bonito, miren el color, me gustó mucho, tiene su, oh, miren, aquí para una, un bañito, para relajarse, allá está su, su shower, su taza, y un closet grande, miren, para mí, y miren, este es el sink, aquí podemos meter uno de dos, el que les enseñé en el tour de esta mañana, lo podemos cambiar para que tenga dos sink, recuerden que les enseñé uno esta mañana, eso no es problema, lo podemos extender hasta acá, ok, ahora vamos a la otra recámaras, vamos atrás de mi Samana, aquí hay otro baño, completo, miren, aquí está, su ventana, su ventana, y su tina, para que se bañe Joanita, Valeria, este es un closet, está bien bonito, miren, esta es otra recámara, me encantaron mucho los techos de esta, de esta recámara, me súper encantaron, con un clóset grande, a walk-in closet, miren, y acá está la otra recámaras, wow, esta casa me gustó mucho porque todos los cuartos tienen este tipo de techo, muy grandes, muy grandes, muy espaciosos los cuartos, y todos con su walk-in closet, miren, y sus ventanas, para que tengan luz, y aquí está el cuarto de la lavadora y la secadora, está grande, está espacioso, está bien bonito este cuarto, y aquí está el otro cuarto, que también está bien bonito, es como una casita, me encantó el techo, el ventilador está alto, con su ventana, oh, that's cute, y miren, and the park is in good shape, I know, and the park is in good shape, oh, y tiene closet en mí, oh, y tiene su closet también, en su closet, y allá arribita para poner una decoración, this is awesome, yeah, the garage is here, vamos al garage, el garage está grande, mira, aquí está el garage, para dos carros, dos puertas, oh, that's a little baby dog door, where? right there, I didn't see it, ay, tiene una puertita para la, chofe, yeah, chofe, y aquí está, para mi garage, aquí se puede hacer otra recamarota, me gusta transformar los garages, no, esta es para la mamalona, para su camioneta de, 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 tiene buen espacio, muy buen espacio, acá está el heater, es el heater, right? el heater, oh, el heater, el heater, el heater, está bonito, está espacioso, y enfrente, tiene buen espacio también, así traigo, así traigo mis pies, mis amores, y pues como siempre ando con zapatos o tenis, porque pues estamos en temporada de invierno, pues este, casi ando, entonces al ratito, ahorita que, bueno, en cuanto salga, voy a salir de un solo jalón, a comprar unas cositas, que necesito comprar, que me tocaron ponerlas a mí, nos la vamos a pasar con mi amiga Silvia, de nuevo, con su familia, y unas vecinas de ella, invité a doña Ana, ojalá y se anime a ir, y este, pues ya al ratito les sigo grabando, mis amores, conforme vaya pasando el día, así que, pásensela bien, al ratito nos vemos, bye, mis amores, que tal, que tal, que tal, pues, yo voy en camino, antes que me suba, y empiece a manejar, dejen, busco la llave, voy en camino, a, hacerme el pedicure, de mis patrullas, porque, no, todavía no estoy segura, pero quiero ponerme unas, unas zapatillas, unas zapatillas, unos tacones, y, está, estuvo lloviendo hace rato, ya como les había mostrado, cuando me desperté, mis amores, ya llegué aquí, a donde me voy a hacer mis uñas, hace frío, pero ustedes saben, que a mí no me gusta, miren, no me gusta, este, no sé si esté abierto, esté cerrado, pero bueno, ay, 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 good, thank you, pues mayormente, siempre me lo hago, este, rojo, pero como traigo, ahorita, sigo trayendo mis uñas, este, no sé si se distingan, a ver, pero es este, con unos, brillitos, color oro, en esta, ay, en esta ocasión, voy a, voy a, hacerme el, el french pedicure, ya, ya, este, lo bueno que, sí, se ve que está ocupado, pero bueno, espero no demorar muchísimo tiempo aquí, y pues ya después les sigo grabando, tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir también a la tienda de Publis, y comprar unas cosas que me tocó llevar ahí a casa de mi amiga, y pues bueno, ya después les sigo grabando, mis amores, ya estoy aquí, ya me van a hacer, bueno, digo, ya me tocó mi turno, me van a hacer mi pedicure, y este, quiero enseñarles algo, esto es la vida real, mis corazones, no hay persona perfecta en este mundo, se los muestro, no me siento orgullosa de esto, pero, este, bueno, me da un poquito de pena con la gente aquí a mi alrededor, pero, en uno de los pies, tengo las uñas, que ya no parecen uñas, sino parecen garras, de lo largo, no me había dado cuenta en mis corazones, que una uña ya, ya de verdad, parecía las uñas de una, la garra de un águila, este, estos, estas semanas, desde Acción de Gracias, he estado súper ocupada, trabajando muchísimo, mis amores, ustedes, muchos de ustedes ya saben, que yo aparte de los dos canales, pues, mi trabajo, el principal, es la limpieza de casas, y oficinas, que ya vengo haciendo desde hace 14 años, soy ama de casa también, tengo a mis cinco hijos, y bueno, mis corazones, aunque uno, uno de ellos no está conmigo aquí presente, físicamente, porque, los hijos se llevan en el alma, cuando no, no tenemos de otra, pero bueno, no quiero entrar en detalles, les voy a mostrar, de lo que estoy hablando, no me juzguen, no me juzguen, porque, pues, que bueno, por todas aquellas personas, que se la pasan maquilladas, arregladas, súper peinadas, súper con uñas largas, todos los días de su vida, que tienen tiempo, para hacerse sus mascarillas, todos los días, y bueno, que están al 100%, este no es mi caso, no por el momento, sé que ya vienen tiempos, mucho mejores en mi vida, y déjenme, le doy la vuelta a la cámara, antes que venga la persona, que me va a atender, para mostrarles, una mujer bien ocupadísima, súper, súper ocupada, mis amores, que a veces no tengo tiempo, ni de comer, no todo en la vida, lo conseguimos, y mi vida no es una burbuja, no es de color rosa, no sé si la de alguna de ustedes, sea así, o de alguno de ustedes, pero bueno, estas son mis uñitas, no me juzguen, y bueno, para que vean, que no todo es perfecto, en la vida, no existe perfección alguna, y bueno, pues ya ratito, les sigo grabando, miren mis uñitas, aquí sí se pueden mirar bien, a ver cuánto me dura, siempre este, que me las hace este chico, allá, ahorita no estoy allá, en donde me hago las uñas de las manos, ya que las uñas de las manos, me las hago cada, como tres veces al año, y pues el periquil, pues sí me lo hago, sí me lo hago, este, no les voy a decir que todo el tiempo, ando al cien, pero, me lo hago más seguido, bien, ya quedaron, ahora sí, bien bonitas, mis patrullas, listas, para la batalla, y, vamos que vamos, bueno, vamos a pagar, y, vamos que vamos, mis amores, ya empezó a llover, no tengo frío, pero, no quiero mojarme, no está lloviendo, muy fuerte, no está, si no está un poco muy cerca, que nos va a tocar, brincar, así que, oye, el carro está pesadito, soy una locuta, de primera, mire, hola, mis amores, ya estamos listos, para irnos a recibir, el nuevo 2021, les queremos desear, que se la pasen súper bien, despidiendo este, este año, que quizás, teníamos mucho que aprender, con esta cuarentena, pero bueno, sí que nos dejó, bastante aprendizaje, y, pues bueno, no hablemos de cosas tristes, les deseo, les deseamos, mi familia y yo, Maciel Blocks, y familia Cortina, que tengan un 2021, lleno de bendiciones, y que sea, mucho mejor, que el año 2020, y ahí les dejo, a mi esposo, para que, les, les, les diga unas palabritas, otra vez, feliz año, que se la pasen todos bien, con su familia, y pues, esperemos que este año, sea un poquito más, de bendición, y que, pues, ojalá, ya se acabe todo eso, de, de pandemias, enfermedades, y todo, y pues bueno, muchas felicidades a todos, y que se la pasen bien, con su familia, saludos, así es mis amores, a comer, a comer mucho, porque ya en el año 2021, nos vamos a poner a dieta, así que, vamos que vamos, luego nos vemos mis amores, hasta el próximo año, próximo año, ¿Cómo sienten la cena? A ver, dime mamá, como yo estaba jareando todo, me supo bien sabroso, ¿Qué hiciste mamá, de cena? Hija, tienes que decir todo, plan apolitano, ensalada rusa, ensalada de manzana, ensalada de manzana, pollos, al pastor, con las hijas, uvas, no, 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 pero las uvas, son para la medianoche, son para la medianoche, es para la medianoche, la sopa, ya está adentro, ya, todo acá, y son unos deliciosos, romeritos, espagueti, el bolillo, como 20 mil bolillos, o sea, como 20 mil bolillos, como 20 mil bolillos, los pollos, los pollos, no, no, es que lo que no, es que me vean comiendo, y eso, que me vean comiendo, carajo, malo que te vieran, este, haciendo, Leonel, quítate los ojos, mira, esto si, lo voy a tomar, con mi familia, primero Dios, al rato, a ver, unas palabras, papá, para Olga, 12 uvas, ah, dile a mi criaturita linda, que la quiero, con todo mi corazón, y que deseo, que la pase bien, con su familia, y que, deseo que venga pronto, antes de que me muera yo, que venga a verme, mi criatura, de todas maneras, si no viene pronto, dile que voy a durar 100 años, tu mamá, unas palabras, para la familia Cortina, que se la pasen bien, con toda su familia, ya le dije, con todo, que se la pasen bien, con toda su familia, con, con este, con su esposo, que le dice, el, el, el orejón, el orejón, es broma, que Dios los bendiga, que todos se la pasen muy bien, que sean muy felices, que Dios los bendiga, que yo no tengo palabras, que tengan un año diferente, al actual, que todo sea, este, que Dios nos dé mucha salud, que le dé prosperidad, más de la que Dios le puede, porque teniendo salud, tenemos todo, pero teniendo a Dios, lo tenemos todo, todo es verdad, es correcto, que Dios los bendiga, y que nos dé mucha salud, feliz año nuevo, eso, exactamente, feliz año nuevo, y a tu sobrina, feliz año nuevo, y Chiro Juan, Chiro Juan, bueno, mis amores preciosos, ya estamos aquí, con Silvia, ¿verdad mi amor? ¿verdad papi? Sí, sí, hola amigos, hola amigos, mi amor, Valeria, dale, su tele, dale celular, a Dani, ok, 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 go with Valeria, Johanna, lleva Danita con Valeria, mi amor, mire nada más, que inteligente soy, tenía que traer platos, son dos, para el pozole, y yo tan inteligente, traje plato, plano, para servir el pozole, 150 platos, para servir el pozole, le vamos a poner, puro pozole seco, sin caldo, puros granos, para que no se caigan, mire, puro plato, plano, para el pozole, ¿dónde está mi amor? mi mamá, si te apete con vosotros, es barato, mira, ahí está Silvia, Dani me quitó el teléfono, saludalo Silvia, hola, ¿cómo están? aquí hay un rico pozole, verde, y rojo, se preparó, también rojo, ¿verdad? rojo y verde, digamos hace un ratito, pero Dani, estaba así como que anda cansado, le di mi teléfono, y ahorita se lo quitó mi esposo, ya está la Valeria, preparándose el pozole, lazo, ya ni les digo provecho, porque yo ya acabé de comer, esta la Ayuana, que no se peinó, no le dices como a nosotros, cuando estamos niños, nos traen pelonas, dice mi mamá, hasta que se aprendan a peinar, se dejan el pelo largo, así que, a jueguitas, pues voy a pelar pelonas a la Ayuanita, si queríamos traer pelo largo, no teníamos que saber, pero esa, mira, yo la mandé a bañar temprano, ahora te lo sigo grabando, feliz 2021, feliz 2021, feliz 2021, feliz 2021, a todos, feliz 2021, feliz 2021, 6, 5, 4, 3, 2, y van a acabar las muertes, 7, 8, 10, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 7, y el territorio se queda aquí, ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año! ¡Feliz año a mi corazón! ¡Hermoso! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi amor! ¡Ay, lo mejor para este año! ¡Que estemos juntos muchos más años más! ¡Gracias! ¡Saludos a todos los que nos vienen! ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año, gracias! ¡Feliz año, feliz año! ¡Y sea mejor este año! ¡Seré lo mejor! Ya llegamos a la casa y ya es 2021 desde hace ratito, desde hace como una quepa y media hora, ya casi una hora, gracias a Dios llegamos al 2021 y con esto despido el vlog mis corazones, Dios me los bendiga y pues ahora sí nos vamos a descansar y aquí está mi Danita, aquí está mi esposo. Hola, hola, ya llegamos del 2020, ahora venimos al 2021, ok mis amores nos vemos al rato porque ya es de madrugada, bye, besos.